¡Vamos, chicos! ¡Vamos, que se va el tren! ¡Vamos, vengan todos! ¡Suman todos arriba! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Vamos! ¿Puedo irse? ¡Sí! ¡Dale! ¡Vamos! 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 O entré en el tren de la salvación que al cielo nos llevará El boleto toma que Jesús te quiere dar ¡Oh, qué bueno! No hay nada que pagar Pi, 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 suena el pito Chú, 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 le esconde el tren Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Pi, 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 suena el pito Chú, 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 le esconde el tren Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación Dífer, yo solo puedo ir Sí, que podés venir, vamos ¿Cómo no vas a poder venir? No puedo, no tengo plata No se necesita plata, vos también ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Vamos! Último aviso Se va el tren de la salvación Pero yo no tengo boleto ¿Cómo, Juancito? ¿No aceptaste a Jesús en tu corazón? Sí Entonces lo salvo Ese es el boleto ¡Vamos! O entrar en el tren de la salvación Que al cielo nos llevará ¡Uy, qué bueno! El boleto toma Que Jesús te quiere dar ¡Oh, qué bueno! No hay nada que pagar ¡Muy todos los que somos! Pi, 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 suena el pito Chú, 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 responde el tren Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación ¡Mirá, mirá, yo está en la salvación! Pi, pi, suena el pito ¡Mirá, qué bueno! Chú, 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 responde el tren ¡Mirá, qué bueno! Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación ¡Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación! Aún hay lugar, grita el guarda En este tren de la salvación